¡Ya! 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 ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Bueno, a ustedes... ¡Michael Stewart! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos a llevar con Salsopratito aquí! ¡Dicen! ¡Vamos! 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 ¡No sé qué está pasando! ¡Que todo es al refleje! ¡Que tú ya no me desas tal como ayer! ¡Y anoche en la playa! ¡No me dejas sumarte! ¡Algo entre nosotros todo bien! ¡No culpes en la noche! ¡No culpes en la playa! ¡No culpes en la lluvia! ¡Será que yo me amas! ¡No culpes en la noche! ¡No culpes en la playa! ¡No culpes en la lluvia! ¡No culpes en la lluvia! ¡Será que yo me amas! ¡No culpes en la playa! ¡No culpes en la playa! No te caen en la lluvia, será que no me amas No te caen a las maneras, no te caen en la lluvia Será que no me amas Ya no sé, ya no sé, yo no sé que va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé que voy a hacer Ya no sé, nada lo sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Acá se va a enfrentar a la lluvia, se muestra no me la ama Ya no sé, ya no sé, ya no se va a enfrentar a la lluvia En la lluvia se muestra no me la ama ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Todo me parece como un sueño Mira que ese mundo es algo y pequeños sueños Yo vengo aquí ¿Por qué no te olvidiste de esta bella? En esta rama me hace como una estrella No diríamos nada más que siempre sería de los dos Yo vengo aquí a lo que desde aquel momento Solo mi vida vivía en la ciudad Solo me mirarte volver a sentir cantor Niña bella, niña hermosa Casi estrella, casi diosa Tan infiel de ver el rey de mi calor Niña bella, no olvidarte Por seguro que acabar y cierta se me quita Que te envíe el corazón ¡Vamos a mí! 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 ¡Gracias! 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 Se siente, se siente y esto está empezando todavía buenas tardes a todos bienvenidos al distinto Tinovil donde todos están celebrando un día bastante especial donde se puede ver a tanto puertorriqueño junto. ¡Dese un aplauso a todos mismos, Maripa! Yo estoy segundísimo, estaba diciendo que yo estoy segundísimo que si hubiese ganado cualquiera de los otros, no hubiese pasado algo como esto. Jamás en la vida. Definitivamente Puerto Rico tiene corazón. Y el huracán viene, o sea, los vientos del huracán de Maripili somos todos nosotros los que estamos alrededor de ella bendiciéndola y Dios le puso la mano, la bendijo y aquí está. Gracias a todos ustedes por el apoyo que le dan a los suyos. Sigan haciéndolo con todos los demás, como le hicieron con Maripili, para que ustedes vean que no hay break. Vamos a seguir con la música, vamos a seguir dándole salsa en lo que llega, porque la vamos a poner a bailar salsa también. Esta canción llega por título Me enamoré, que se la sepa, por favor, que la cante conmigo y el que no, que se la aprenda. Dice Dice ¡Gracias! 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 El mundo entero que llegó el huracán Ahí se siente Cantadorías sin que no hay Con todo se va a despegar El mundo entero que llegó el huracán ¿Dónde está eso? ¡Celebrito Maripí! ¡Celebrito Maripí! ¡Celebrito Maripí! ¡Celebrito Maripí! Que el rachón y la unión boricua no se debe terminar Que llegó el huracán Puerto Rico yo soy tuyo Que llegó el huracán Que llegó, que llegó, que llegó, que llegó, que llegó el huracán Que llegó el huracán Un acá boricua que cuida a mi pero a ella se equivocara Que llegó el huracán Yo te trae la salsa y ella te da lo miento buscar Que llegó el huracán Salsa pa' ti, salsa pa' ti, vito oriqueño Que llegó el huracán Yo no ver a todos unidos a todos puertorriqueños Que llegó el huracán Levanta, 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 levanta Que se vea la cara Que llegó el huracán Que se vea así en Guadalajara y en Yucatán Que llegó el huracán Que se vea así en Sinaloa pa' que vea lo que tiene en Guadalajara Que llegó el huracán Que se vea así en Venezuela en Guadalajara Que llegó el huracán Azul y venta, roa cuando estrella también hay por favor Que llegó el huracán Que llegó el huracán Que llegó el huracán Que llegó el huracán Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dice, dice. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!